Y que pasa de nuevo, estamos aquí en un nuevo video y esta vez estamos en el canal de GranSesarPro Que le agradezco por dejarme hacer un video de promoción Gracias Y bueno, vengo a decirlo de que trata mi canal técnicamente Soy nuevo Tengo 15 suscriptores Subo FIFA 15 Ultimate Team Y me llamo Mendata, ya pudieron ver aquí Y bueno, técnicamente subo equipos baratos, como ya pueden ver aquí en mi canal Pero no solo voy a subir eso Cuando ponga la web app, que ahorita no puedo ponerla porque me pide un código que no me ha llegado Les traeré tradeo, les traeré paja openings Aunque las voy a hacer desde la consola por el momento También les voy a traer sorteos de no mucho, ni de 100k, puede ser de 50k abajo Y bueno, no van a tener solo eso También van a tener paja opening, ya dije, equipos baratos, reviews de un jugador Así que yo digo que puede estar muy complejo este canal Voy a subir de 2 a 3 videos diarios A veces no voy a poder subir por temas del colegio Pero siempre tendrán ahí un video que ver Y bueno, técnicamente subo FIFA, como ya los he dicho FIFA 15, acabo de empezar Pero no siempre voy a hacer videos Hay veces que voy a hacer directos ¿Y de qué directos? Igual, y muy pronto me voy a comprar el Minecraft Para también hacer un directo o un video Y bueno, también desde la consola les puedo traer eso Porque lo tengo, pero no me he animado a hacer un video Y ya muy pronto me voy a comprar la capturadora Así que tranquilos que aquí van a tener directos y videos de Minecraft y de FIFA Y bueno, agradezco a Gran César por esta gran oportunidad que me ha dado Y... Ah, otra cosa Aquí muchos van a poder participar conmigo Este... Van a poder salir en videos Así también voy a jugar mucho con mis suscriptores Que en Minecraft, que en FIFA No sé, como quieran jugar, lo que tengan Puedo estar en Xbox 360 y Xbox One Porque Play 4 ni Play 3 no las tengo Bueno, por el momento esto es todo amigos Espero les haya gustado Espero les guste este video Like si les ha gustado Suscribirse al canal de Gran César Pro Y le agradezco esta gran oportunidad Y nos vemos en la próxima Gracias César Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!